Gracias, gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Estimadas y estimados integrantes del Consejo General, presento un informe relacionado con la memoria de gestión institucional que da cuenta de las políticas, proyectos y actividades realizadas por las diferentes áreas del Instituto Nacional Electoral desde su creación en 2014, consecuencia de la reforma constitucional de aquel año y con corte a febrero de este. En dicha memoria, además, se deja constancia de las decisiones adoptadas y de las acciones ejecutadas en esta etapa de la vida institucional de la máxima autoridad electoral administrativa de México. El documento es resultado del acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva el 18 de mayo del año pasado, que autorizó la elaboración de esta memoria para documentar los procesos relevantes de la labor institucional durante el periodo ya precisado. Su pertinencia es evidente en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, ya que permite visibilizar y fortalecer las prácticas y valores indispensables que existen en el desempeño honesto, responsable y eficiente del personal de esta institución. Y tomando en consideración que el próximo 3 de abril concluirán su encargo el resto de la totalidad de las y los consejeros electorales que fueron designados en 2014. En este sentido, el 28 de septiembre de 2022, la propia Junta General Ejecutiva emitió los lineamientos generales para la regulación del proceso de elaboración e integración de la memoria de gestión y sus apartados. Se trató de un esfuerzo de coordinación que involucró a todas las áreas del INE sin excepción para documentar el estado de arte que guarda la institución y para contribuir con evidencia documental al relevo que está previsto para los próximos días con la propia designación de la presidencia de este órgano y de tres integrantes del mismo. En la lógica de lo previsto por la Junta General Ejecutiva y la memoria de gestión documenta bajo una óptica integral el trabajo institucional en aras de favorecer la rendición de cuentas de una ciudadanía mejor informada y una transición ordenada y que abone a la continuidad de las operaciones institucionales. El INE trabaja y conduce sus actuaciones bajo los principios de certeza y objetividad. Sus decisiones son adoptadas a partir de información puntual, corroborada y veraz para que cualquier interesado esté en condiciones de profundizar en el análisis y alimentar la discusión pública con la explotación de las bases de datos con los que se cuenta. En línea puesta, no puede ser de otra manera por una ciudadanía bien informada como condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales. Señoras y señores integrantes de esta herradura de la democracia, aprovecho esta intervención para dirigirme a todas y a todos ustedes y a quienes siguen esta sesión, pues como es público, el pasado martes presenté mi renuncia irrevocable al cargo de secretario ejecutivo, con el que me honró el Consejo General del INE a propuesta de su presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Como lo expuse y detallé, primero al señor consejero presidente y después lo hice público, la notoriedad que sin buscar la he adquirido en las últimas semanas, constituye desde mi punto de vista un impedimento para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. En efecto, desde que asumí el cargo, diseñé una secretaría ejecutiva discreta, con bajo protagonismo público, para aislar la operación institucional del trajín propio de las contiendas entre las distintas fuerzas partidistas. En fin, para evitar la politización de las actividades técnicas y ejecutivas del instituto, que por definición y de acuerdo con la organización administrativa establecida por la Constitución y por la ley, deben de atender a criterios estrictamente técnicos. En fin, no es ahora el espacio para abundar en las razones. Tan solo deseo compartir con ustedes que estoy convencido que es el momento de atender la máxima beberiana, de atender a la convicción y a la responsabilidad. He cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana. Es prudente y además necesario que esta posición sea ocupada por otra persona. Hago votos para que quienes, a partir del martes de la semana entrante, ocupen el lugar de quienes concluirán su mandato, ejerzan con la verticalidad necesaria el papel de árbitros en las contiendas por la obtención del sufragio popular. Estoy cierto que quienes continuarán en este Consejo General lo harán para garantizar que el INE siga siendo ejemplo de una institución profesional, eficiente y garante del Estado de Derecho. Para ello, es necesario cuidar el activo más valioso del INE, su gente, aquella que integra el servicio profesional electoral y, desde luego, la randa administrativa del propio instituto. Mujeres y hombres que cuentan con destrezas probadas a lo largo de cientos de elecciones de todo tipo y magnitud conocen como pocos, no sólo lo que la ley debe, cómo debe aplicarse cotidianamente, sino también conocen el territorio, en ocasiones vasto, en el que deben sortear toda clase de accidentes, desde geográficos y dificultades de distinta naturaleza, desde situaciones lamentables de inseguridad hasta el ambiente polarizado e encrispado de campañas en ocasiones desbordadas. Para poder brindar a la ciudadanía los servicios que ofrece el INE, tanto los cotidianos como los propios de las elecciones. A todas ellas y ellos mi agradecimiento profundo. Sin su apoyo, sin su disposición franca y abierta en todo momento, la Secretaría Ejecutiva no hubiera sido capaz de cumplir con su encomienda. Ustedes hicieron más fácil mi tarea. Muchas, muchas gracias. También quiero agradecer a los representantes de los partidos políticos su franqueza para acometer los asuntos y la oportunidad que siempre me brindaron de poder hablar cada vez que era necesario para solventar las encomiendas propias de la función electoral. Procuré en todo caso mantener mi puerta abierta para escucharles cada vez que así lo solicitaban e intenté siempre ser sensible a sus preocupaciones y necesidades, con el ánimo de encontrar caminos para que fueran encauzadas y atendidas, pero siempre con la firmeza de explicarles, cuando fue necesario, los límites que el ordenamiento establece. En estos más de 14 años he tenido el privilegio de interactuar con múltiples integraciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, con posiciones plurales y profesionales que han hecho honor a su responsabilidad de Estado y no se trata de un mero dicho, los resultados están a la vista. En este sentido, he formado parte de muchas integraciones de este Consejo, pero paradójicamente siempre ha sido uno solo, porque al margen de quienes nos encontremos aquí, el espíritu que ha animado sus trabajos se ha mantenido de manera constante, dando así unidad a lo que por naturaleza se caracteriza por la diferencia y por la diversidad. Ese espíritu no es otro que el hacer respetar las reglas de la contienda política y ser garante de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Gravísima responsabilidad, ya que de ella depende la posibilidad de una vida civilizada y en paz. A todas y a todos ustedes también, a quienes ya nos encuentran en estos momentos acompañándonos, me aprecio y gratitud sinceros, porque sin su apoyo y coordinación no se hubieran logrado las metas institucionales. A quienes permanecerán en esta mesa, cargada de historia, con la responsabilidad de las máximas decisiones, les ofrezco, si lo consideran así, compartir mi experiencia aún fuera del INE. Estoy seguro que harán honor a la gran responsabilidad que la Constitución y la sociedad mexicana toda les confiere y confía. Por mi oficina han pasado muchas personas, la mayoría hoy jóvenes exitosos, pero no puedo pasar por alto la mención a Ricardo Becerra, Jesús Galindo, Ernesto Azuela, Paula Ramírez y Marco Zavala. A ella y a ellos mi mayor consideración y aprecio. Sin duda, soy omiso al no mencionar a muchas otras personas que me han enseñado y acompañado en este trayecto, pero ellas y ellos saben que se las agradece y se les quiere. No puedo cerrar sin antes dirigirme a quienes el próximo 3 de abril concluyen su encomienda constitucional. De todos he aprendido. De Adriana Favela, su rigor jurídico. De José Roberto Ruiz, su preocupación por acercarse a conocer directamente las dificultades de la operación de los órganos desconcentrados. De Ciro Murayama, su vigor y rigor en la argumentación basada en el estudio minucioso y en la convicción democrática a prueba de todo. Y de Don Lorenzo Córdoba, su capacidad de aprendizaje y pedagógica. Pero sobre todo, su fortaleza para hacer frente con dignidad a las más difíciles situaciones. Nadie como él ha sentido las presiones, las injustas e injustificadas descalificaciones y, sobre todo, por aguantarme. Créanme, no es fácil. Y que lo digan Claudia y Dante, a quienes les he robado horas, días, semanas, meses, años. Gracias por su comprensión, su compañía, su compromiso con el futuro de nuestra sociedad, lo que requiere toda nuestra concentración por los riesgos que la amenazan. Gracias. Gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias a todas y a todos. Aplausos. 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 Gracias.